¡Recordación! Sumándose a una manifestación convocada por jóvenes colombianos frente a la Embajada de Brasil en Bogotá, grupos indígenas de la Cuenca Amazónica Colombiana leyeron el Acta de Declaratoria de Emergencia Ambiental y Humanitaria por los graves incendios que durante 19 días consumen la selva de esta región, denominada el Pulmón del Planeta. ¡Recordación! ¡Recordación! En el Acta, los pueblos indígenas hacen un llamado urgente para que en el mundo se establezca un modelo de desarrollo alternativo que esté en consonancia con la preservación de los recursos naturales y de todos los seres vivientes que habitan en el vasto territorio amazónico. Hacemos un llamado para que pongan un grano de arena, le pongan una mano en el corazón viendo el lamentable caso que está sucediendo. El Amazonas es el pulmón del mundo, el Amazonas es nuestra vida, es nuestro futuro, sin eso no habría más. Hemos dicho que no hay otro planeta que esta tierra, ese es único. Los jóvenes se unieron a este llamado e instaron a la ciudadanía a promover prácticas sencillas desde su cotidianidad, toda vez que los modelos de consumo actuales afectan no solo a la región amazónica, sino a todos los ecosistemas del planeta. No se puede ayudar en ese momento a que se apague un incendio, pero sí a crear conciencia de que si nos escuchan, de que las personas nos demos cuenta que esto es algo que no podemos dejar de lado, que debemos empezar. No solamente acá, también el hecho de que recojamos, de que cuidemos, eso es algo que se debe crear ahorita y por mucho tiempo debe permanecer. La región amazónica colombiana abarca el 40% del territorio colombiano y también sufre graves afectaciones por la deforestación y los proyectos de ganadería expansiva y minería. Junto a Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, Colombia comparte territorio en esta región del mundo en la que los incendios forestales han consumido miles de hectáreas en los últimos días. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.